Muy buenas a todos, gracias por venir. Gracias Antonio Arroyo, responsable de Hummel. Gracias a David de Darosport. Hoy creo que es un día importante para nosotros, para nuestro club. Hoy venimos a anunciar el acuerdo con la marca deportiva que nos va a vestir la próxima temporada, que es Hummel. Y la verdad creo que es un acuerdo histórico, que creo que es el mejor acuerdo que hemos tenido desde que se fundó el club. Y estamos muy contentos, muy orgullosos de vestir una marca tan puntera. Y nada, dar las gracias a Hummel, Antonio, por tu insistencia, por tu trato y por la verdad siempre el cariño que nos ha dispensado y que ojalá que sea los principios de muchos años. Pues nada, por nuestra parte venimos de la marca deportiva Hummel. Y la verdad que nosotros muy ilusionados, muy contentos con esta operación. Es una operación que se estaba fraugando desde hace bastante tiempo. Y para nosotros el Jerez Deportivo Fútbol Club, pues es la incorporación de un activo muy importante a nuestra marca. Y la verdad que estamos muy contentos, muy satisfechos. Como está diciendo el presidente Jesús, pues ojalá sea el principio del inicio de una relación duradera en el tiempo. Y estemos muchísimos años aquí con ustedes. Y bueno, pues nuestra parte esperamos cumplir con las expectativas creadas por el club, dar lo mejor de nosotros mismos. Y como siempre he dicho yo a mis amigos de aquí de Jerez, convertirlo en uno de los clubes más elegantes de España con la incorporación de nuestra marca. A través de lo que es la dirección del club se viene trabajando con Hummel desde hace año y medio. En los que prácticamente tenían un principio de acuerdo con la marca. Una vez que nos lo trasladan a nosotros, el personal de tienda, entendemos que es necesario hacer un estudio de mercado en el que haya otras posibilidades a nivel de marca. Se realiza un estudio de mercado entre ellas y entre ocho y nueve marcas, como acabo de decir. Todas de primer nivel. Pero entendemos una vez el estudio está realizado que Hummel es por marca y por marca atractiva la que debiera formar parte durante las dos próximas temporadas del club. También me gustaría hacer mención lo que ha dicho antes Jesús Viloita como presidente, que el acuerdo es también a mi entender como el mejor acuerdo que podamos tener en los diez años de historia del club. Y comentar sobre Hummel que, además de lo que ya he mencionado anteriormente, contaremos con una línea casual que hasta ahora no teníamos dentro de lo que es la tienda. Además de también zapatillas y un posible acuerdo con ellos para el tema de mobiliario, que nos vendrá muy bien para dar un paso más a la tienda de lo que es modernizarla y darle más nivel que aún ya tiene. Cuando hablamos de que es el mejor acuerdo de la historia del club va un poco basado en eso, en que anteriormente ningún distribuidor ni ninguna marca dejó ningún tipo de dotación económica, cosa que en este caso sí ocurre y el club sale altamente beneficiado. El acuerdo se firma ahora porque el año pasado ya tuvimos un principio de acuerdo con ellos, pero la verdad que teníamos en el contrato con Umbro de que es una posible prórroga y no pudimos rescindirlo, entonces estuvimos una temporada más con Umbro. Entonces ese año ya con tiempo volvimos a retomar las negociaciones con ellos. Como me dice David, ampliamos el abanico a más marcas para ver dónde está ese estudio de mercado y la verdad que finalmente se han llevado el gato al agua. El contrato que se ha firmado son dos temporadas más otras dos opcionales, esa es la duración del contrato, que esperemos que después, aparte de esas cuatro temporadas, pues estemos otras cuatro más y será señal de que las dos entidades estamos muy contentas la una con la otra y nosotros por nuestra parte lo que estamos deseando es ayudar al Jerez Deportivo Fútbol Club en todo lo posible a la consecución de todos sus objetivos tanto deportivos como económicos como estructurales de la sociedad. La Comisión de Merchandising hace el estudio de mercado, entiende que entre el abanico, además de lo que es el precio de mercado, evidentemente, entendemos que Hummel es la más atractiva a nivel de marca. No sé también decir por qué al Jerezista le da un poco también la nostalgia, porque anteriormente hemos tenido como Jerezista esa marca y sobre todo por lo que te comento. También entra en juego el tema de que a través de la tienda podamos tener un incentivo como el tema del mobiliario, que es algo que estaremos en negociación a partir del primer día para tratar de darle una vuelta a la tienda y que tenga más nivel de cañón que ya tiene. Sí, el acuerdo está a partir de la 24-25, pero bien es cierto que todas las marcas que nos reunimos nos pedían unas previsiones, nos pedían unos plannings, que David lo sabe bien y hay veces que hemos ido siempre llegando tarde o en plazo o en tiempo y todas las marcas que nos hemos ido reuniendo todas nos decían que lo ideal era firmar cuanto antes para ir haciendo unas previsiones de lo que sería la temporada completa y sobre esas previsiones se puede trabajar más y fallar un poco menos. Quizá Antonio pueda ampliar un poco porque ellos mismos son los que nos han demandado, pero igual que ellos, el resto de marcas. Por nuestra parte la forma habitual de trabajar es siempre con la previsión y con la antelación, todo lo que nos podamos mover en acortar los plazos. Y entonces pues lo que siempre insistíamos a Cluera de terminar la negociación lo antes posible, firmar el acuerdo lo antes posible para ponernos a trabajar desde ya, porque vamos a empezar a trabajar desde febrero del 24, desde ya lo que es el pedido y la planificación de la temporada del Jerez Deportivo Fútbol Club de la temporada 24-25.